Estos jóvenes de ahora, con su internet, y su coronavirus, ¿no? Estos jóvenes, no me tienen hasta la... ¡Ahí le voy, mi hijo! Les dije, odio a los mendigos jóvenes, chihuahuas. Siempre hacen eso. Solo por eso, tómala. ¡No, espérese, no manche! ¿Qué? ¿Y ahora por qué soy un chango? Pues tú siempre les dices a todos monos, y ahora sí te dimos a un mono de adeveras. Pero este ni es un mono, este es un gorila, no manchen. Tú tranquilo, te vas a encontrar un monito más adelante. O sea, doble chango, es lo que me están diciendo, ¿no? Pues sí, changos dobles para ti, Epsilon. Es para que no los extrañes, Epsilon, de todas formas, tú dale, tú dale. ¡Muta mano! ¿Y qué puedo hacer transformado en chango? A ver, salí disparado de esta casa de acá arriba. Es mi casa, ¿no? Allá arriba dice D.K. ¿Por qué dice D.K.? ¿Dónde Coy? A ver, me voy a meter a esta cueva. Seguramente habrá algo interesantísimo. ¡Oh, no! Es el almacén de mis plátanos, y se los robaron todos. No puede ser. Entonces de esto va, ¿no? Tengo que ir a encontrar mis plátanos. Mira, aquí hay tres. Creo que con esto, mira, estoy feliz. Me pongo loco de la felicidad. Mira, aquí hay un, dos, tres plátanos para mí. ¿Y esa qué? ¿Eso qué es? ¿Una mendiga ardilla? No, no, es un castor. ¡Mierda de castor! ¡No! ¡Mate a un castor ardilla! ¡Me va a llevar la fepade! ¡No puede ser posible! ¿Hola? ¡Oh, no! Parece que hay alguien encerrado en ese barril. ¿Quién será? Lo sacaré con mucha precaución. Ah, aquí está el chango que me decían. El otro chango. A ver, cambiar de chango. ¡Chócalas, chango! Ahora sí, para que vean, soy un mono. Soy un mono gimnasta olímpico. Mono gimnasta olímpico con gorra. ¿Para qué necesito una gorra, un chango? Y el otro tiene corbata. No, no lo apachurres. No lo apachurres porque te denuncian a la fepade. Sáltalo. Eso. Muy bien, chango. Escúchame bien. No te me pongas atrás. ¡Que no te me pongas atrás, chango! ¡Te estoy hablando! ¡Mírame a los ojos cuando te estoy hablando! Mira, chango. Te voy a llevar para acá porque aquí es donde está la situación. Tú me vas a ayudar en esta misión importante. Porque resulta que me robaron mis plátanos. Mira, aquí estaban. Aquí estaban, ¿ves? Los pobres plátanos se los llevaron todos. Y fueron los cocodrilos. Y mira, chango. Esta es mi casa. Pero aquí sí tiene plátano, señor gorila. Pues sí, pero no me alcanzan. No es que estamos en cuarentena. Necesito más. Muchos. Pero sobre todo papel de baño. Eso sí. Ese no me debe de faltar. Ahí hay un cocodrilo. Ese sí aplástalo. Tómala. Y el otro también. Ya están entrados en eso. Pues también échate a la ardilla, Castor. De todas formas, ¿qué? Ya estamos perdidos de todas maneras. Tú reviéntatelos a todos. Aparte me dijeron que los cocodrilos esos son como que gángsters del narcotráfico changuno. La verdad no sé por qué los cocodrilos estos se llevan mis plátanos y ellos ni plátanos comen. Que yo sepa, digo. Igual estoy mal informado, pero según yo. Según yo, los cocodrilos no comen plátanos. Entonces, si yo estoy en lo correcto, significa que solamente me los quitaron, sí, efectivamente, por gandallas. Nada más por eso. Nada más por eso. Voy a saltar arriba de este gordo. Mira, aquí hay otro gordo. ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves lo que te digo? Están obesos, chango. Están obesos, chango. Por tanto plátano que me robaron. Seguramente. Toma. ¿Qué había dentro de ese barril? No sé. Seguramente estaba tu hermano y ya vale. Mira, a alguien se le cayó una caja del Amazon. A ver. ¡Rinoceronte! Por supuesto que sí. Con este, mira. ¡Toma, toma! ¿Eh? Devuélvanme mis plátanos. Méndigos. Mira, plátanos y plátanos. Ya, con esto, chango, ¿eh? No, hombre. El almacén lo llenamos, pero... It's a fact. Y una vida de paso. Así es como debía ser rápidamente. Una G. Oh. Juntamos las cuatro letras. Eso significa otra vida para mí. Otra vida más para mí. ¿Y esto qué? Aquí algo se rompe, ¿eh? Sí, por supuesto que sí. ¡No, hombre! ¡Soy tremendo! Necesito agarrar una... Este... Avestruz. Y está después de la rana. Entonces cuando salga la rana, salto. Ahí. Vámonos. Avestruz. 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 Tres avestruces, changuito. Tres avestruces. Ya llevo dos avestru... Eh. Apelado, danme. Soy la onda. Soy la onda, caray. De nada. De nada. ¡Gordo! Y pues sí, changuito, como te decía. Me robaron mis plátanos, pero pues nada que no se pueda solucionar. No, sáltale porque si no te caes al hoyo. Y luego me encontré este rinoceronte. Te encontré a ti. Me los encontré a todos, básicamente. Y creo que hay algo allá arriba. Déjame subir. Oh, sí. ¿Hay algo acá arriba? Bueno, acá no, pero... ¿Eh? ¿Qué hubo? Plátanos, te lo dije. Te lo dije, changuito. Entonces ya se nos hizo noche. Así que vámonos de aquí. Porque espantan. Entonces, mi santo padre siempre me decía, changuito. Si alguien te roba tus plátanos, demuéstrale quién manda. Y es lo que estoy haciendo justo ahora con los cocodrilos esos. Si ves cocodrilos gordos es porque están comiéndose mis plátanos, changuito. No te dejes. Yo te voy a defender, changuito. Mira. ¿Ya ves? ¿Ya ves, chango? ¿Ya ves? Y así sacas plátanos de las palmeras. Mira, mira. ¿Ya ves? ¿Ya ves? Te lo dije. Así sacas plátanos de las... Mira. Y así te los palmeras. Fuerte. Soy fuerte. No manches, señor gorila. Yo seré tan fuerte como usted. No, 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 chango. Tú eres un chango cualquiera. Yo soy un gorila. Soy Donkey Kong. Simple y sencillamente no puedes. No me preguntes por qué. Yo no lo sé. La naturaleza te hizo así. Y no hay nada que puedas hacer al respecto. Ah, qué caray. Alguien se le olvidó aquí un barril de explosivos. Me lo voy a llevar porque seguramente me va a servir. Ya verás, ya verás. Tenemos que... No, no, no. Señor gorila, no me abandone. Lo siento. Tengo cosas que hacer. No, no manches, señor gorila. Ya me mataron. A mí también, ya verás. No manches. Híjoles. ¿Y ahora qué voy a hacer? Sin el señor gorila me puedo morir y lo único que sé es bailar breakdance. Tengo que hacer algo al respecto. Me voy a llevar la dinamita porque el señor gorila dijo que era importante. Entonces, me la voy a... ¡Ay, híjoles! Ok, sobreviví. No sé ni cómo, pero sobreviví. Entonces, me voy a llevar esta también. Eh, escucho al señor gorila por ahí. Bueno, ya me reventé a alguien. ¡Señor gorila! ¡Sálgale, señor gorila! ¡Señor gorila! ¡Lo encontré! ¡Chóquelas! Eso es todo, niño. Eso es todo, pequeño chango. Yo nunca dudé de ti. Jamás dudé de ti. ¿Dónde está la dinamita? Este... No, pues la perdí. ¿Cómo que la perdiste, chihuahua? Me lleva la... Está bien. Te voy a perdonar solo por esta vez. Pero si no pasamos la misión, va a ser tu culpa, ¿eh? Que lo sepas. Que lo sepas que va a ser tu culpa, mendigo changuito. ¿Pero por qué, señor gorila? Porque sí. Te dije que cuidaras la dinamita y no lo hiciste. Aguas con las abejas porque esas pican, ¿eh? Aguas con las abejas. Mira, aquí el secreto, changuito. Aquí el secreto, pequeño mono. Está en balancearse para atrás, para adelante. Para atrás, para adelante. Para atrás, para adelante. Sí, ya lo entendí, señor. Cállate, te estoy enseñando. Para atrás, para adelante. ¿Ves? Fácil. Y luego, cuando encuentres el momento correcto, saltas y caes. Y aplastas, cocodrilo. ¿Lo ves? Y aquí estamos, ya. En la... Mira, hasta dejó de llover mágicamente. Dejó de llover, mágica. Ve, ve. Salió el sol. Mis proezas son tan grandes que hasta hago que salga el sol, chango. Y te voy a enseñar un truco. Aquí si te dejas caer... ¡Pum! Y apareces aquí. Y este lugar es para... Encontrarse una vida. Que sí está bien loco, la verdad. No tengo ni la menor idea de dónde quedó, chango. A ver, te lo dejo a ti. Tú dale. Híjole, señor gorila, no manche. No manche, señor. Don King Kong. Don King Kong. A ver, este. Ya la regaste, niño, ¿ya ves? Te digo. ¡No! ¡Me lleva a las chihuahuas! ¿Por qué siempre me tienen que pasar esto a mí? ¿Por qué? Ya, tranquilo, tranquilo, niño. A ver, dame. Chócalas. Chócalas. No pasa nada. No pasa nada. Yo confío en ti y me decepcionaste, pero está bien. Está bien. Así suele pasar en ocasiones. Sigamos avanzando. Mira, esto otra vez dejó de llover. ¿Te fijaste? Que por tu tontería hiciste que lloviera otra vez. Pero yo, no te preocupes que yo ya hice que dejara de llover otra vez, así que... Todo bien. Todo tranquilo. Todo tranquilo. Voy a apachurrar este. Tenemos allá arriba la última letra que nos falta. Pero no la llego. Ahí está, ya llegué. ¡Ea! Conseguimos todas las letras. Todas las letras, niño. Nada más por eso... Nada más por eso te voy a perdonar la vida. Estuve a punto de masacrarte, pero no. Te voy a perdonar la vida porque ya la hicimos. Ahora saquenme de este méndigo juego. Mira, ¿qué hacemos, señor gorila? No sé, espérate. Estoy pensando. Igual, ven. Vámonos con el viejito. Como les digo, muchachos. La vida es para trabajar. Ya no holgazanes. Únigos, mocosos estos. Con sus internets. Esos coronavirus inventados. No. No. Pónganse a trabajar. Hacer algo de provecho. Pero, señor. Todo eso es real. Sí existe. No. No existe nada de eso. Únigo, no me estés diciendo lo que sí existe. Que te voy a meter tus palas. Toma. No estés diciendo lo que tengo que hacer. He vivido muchos más años que tú. ¿Eh? Antes de que tú te cambiaras los calzones solo. Yo ya trabajaba y tenía una familia. Mocoso este. Faltándome el respeto. Está bien, señor. Pero ya no me pegue. Que sí me duele. Órale. No, pues. El viejito sí está canijo. La verdad. ¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer. Muchas gracias por haber visto este video hasta el final. Si te gustó, no te olvides de dejarle tu like y compartirlo. Si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas y actives la campanita de las notificaciones para que así te enteres de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. Mis redes sociales oficiales las tienen aquí abajo en la descripción. Y te invito a que le eches un vistazo a los videos que te están apareciendo aquí en pantalla. Son videos recientes que estoy seguro de que te van a gustar. Yo por el día de hoy me despido y nos vemos la próxima. ¡Chau!